para estar enterado de lo que sucede en Matehuala y la región. Oye Noticias. Oye Noticias. Con las notas más importantes y los hechos que han marcado este día, estás escuchando la estación que sabe cómo decirlo. Oye 105.5 FM. Esto es Oye Noticias. Comenzamos. Nos da mucho gusto saludarles. Gracias por la preferencia que nos están brindando. Viernes ya, viernes de Plataforma Política. Saludamos a todos ustedes que nos escuchan a través de la radio, la frecuencia 105.5 FM, así como en nuestras plataformas digitales. También el día de hoy, como cada viernes, saludamos a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en el canal 48 del telesistema de cable en Doctor Arroyo, Nuevo León. Edmundo de León, nuestro distinguido matehualense, analista político. Bienvenido nuevamente, Edmundo. ¿Cómo estás? Muy bien, José Paz. Gracias. El famoso Jim. Aquí andamos todavía, tanto lata. Una semana más, Edmundo. Fíjate que sí, muy interesante. La semana le puso la sal y la pimienta en la cuestión política a Andrés Manuel López Obrador con la pretendida reforma, reforma diríamos, eléctrica, que ha traído una sacudida tremenda, pero va a estar todavía una serie polémica que va a estar durante todos estos días. Esto apenas está empezando. Está empezando y también aquí a nivel Estado tenemos por ahí. ¿Cuál es el panorama en ese sentido? Fíjate que ahorita lo vamos a analizar a profundidad, José Paz, porque sin duda alguna también el ruido en el Congreso del Estado, aquí en San Luis Potosí, ha tomado ya también por ahí algunas inquietudes respecto a la intención de cumplir su promesa en campaña de nuestro gobernador del Estado respecto al costo de las placas y las licencias. Y por ahí también ya en el Congreso, los líderes de las diferentes fracciones ya han exteriorizado desde luego, desde luego su rechazo, argumentando una serie de situaciones respecto a la ley de ingresos y egresos del ejercicio que está por concluir. Pero vámonos con calma, hay demasiada, paso a paso. También hay que hablar de la visita del gobernador. Desde luego. La semana. Desde luego fue una visita para... En este momento anda el gobernador en Valles. Así es. También exactamente en la reunión de seguridad. Así es. Y todavía ahí se van a otros temas como lo que también vamos a ver aquí de lo que hizo el gobernador aprovechando su visita. Muy interesante. Por cierto, y pudo constatar de viva voz con su presencia de una serie de irregularidades que se vinieron denunciando conforme iba avanzando o el famoso parque Tangamanga de Matehuala allá por el rumbo a la salida a San Luis en una zona totalmente despoblada y que la danza de los millones... Queremos que usted participe, usted que nos escucha. También queremos tener su opinión en cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando, que el mundo irá desarrollando en este sentido de lo político. Así que le invitamos nuestros números telefónicos. Ya te aprendiste el número de celular de aquí, ¿no? Fíjate que no. Todavía no. A ver... El mensaje de voz, mensaje de texto es 488-112-263. Ya, ahora sí. 112-20. 112-263. La ventaja que tenemos con nuestro auditorio es que ya lo tienen registrado en su celular. Lo único que tienen que hacer es buscarlo para que envíen su mensaje, su comentario de acuerdo a lo que estamos platicando. Si usted tiene algún comentario sobre la situación tanto de Matehuala, en este sentido, Matehuala y los municipios de la región, también son bienvenidos y por supuesto que le estaremos dando lectura. Esta transmisión también a través del Face, pues ahí puede también usted hacer los comentarios. Con muchísimo gusto también le vamos a dar lectura. Claro que sí. Empezamos el mundo. Empezamos. Claro que sí. Qué bueno que toques ese tema porque vale la pena recalcar que estamos abiertos al diálogo, a la corrección. Exacto. Muchas de las veces las opiniones que uno vierte pueden coincidir o la gran mayoría de las veces no pueden tener la resonancia en aquellos actores cuyas inclinaciones políticas, ideológicas, pues impiden, impiden la retroalimentación de una serie de temas que al final de cuentas lo único que nosotros pretendemos desde este espacio es establecer un punto de vista que puede normar varios criterios, pero también también estamos conscientes que no pueden estar de acuerdo con nosotros. Todos tienen política parte de la democracia. Así es. Así que bienvenidos a todos los comentarios. Todos, absolutamente todos. Porque se dan comentarios en el sentido como tú lo vas a platicar en un momento de lo que decías de las placas y las licencias, que hay una iniciativa ya en el Congreso, pero los miembros integrantes del Congreso o de los otros partidos políticos ante el gobernador pues ya están dando comentarios en otro sentido. Así es. Pero sin pensar de que es un beneficio para la ciudadanía. Desde luego, desde luego, pero vamos por lo primero. A un corte, primero un corte. Vamos a hacer primero una pausa. Muy bien, correcto. Ya regresamos, estamos en plataforma política de hoy es 105.5 FM. Bueno, estamos de regreso. Gracias por la preferencia que nos están brindando. A ver, será así no les sea un poquito para escucharnos. Ahí estamos perfectamente. El mundo, damos inicio. Teníamos ahí un breve problemita en las conexiones, pero ya estamos aquí. Desde el principio. Va de no es, dijo Tere. Vamos a empezar con lo del presidente de la República. Muy bien. Adelante. Decíamos en un principio que el lunes prácticamente el presidente de la República inicia con la pretendida reforma eléctrica. Esto, sin embargo, tiene un antecedente inmediato. Recuérdese que en el 2012 a la llegada de Enrique Peña Nieto y aquel famosísimo pacto por México de manera inicial en aquel gobierno de la República para encaminar a nuestro país, se vio sin duda un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en su momento pesaban demasiado a lo largo y ancho de la República. Y digo que en su debido momento, es decir, en el 2012, la presencia del Partido Acción Nacional y del PRI era evidentemente buena. sin embargo, seis años después vimos lo que ocurrió. Pero vamos por partes. Decíamos que en aquel famosísimo pacto por México, Enrique Peña Nieto pudo establecer las diferentes alianzas y los compromisos con las fuerzas políticas de la nación a tal grado que se inicia la reforma energética convocada precisamente por Peña Nieto. Recuérdese mucho que se estableció por ahí un sospechosismo decía aquel expresidente también de la República por parte de muchísimos integrantes del Congreso de la Unión tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Se hablaba de que aquel 12 de diciembre del día 3 del año 13 en aquella reforma que prácticamente se vota en la madrugada después de casi 72 horas de estar en el pleno del Congreso discutiéndola de que hubo incentivos económicos para muchos legisladores se hablaba desde 5 10 y hasta 15 millones de pesos con los diferentes integrantes de las diferentes cámaras la baja y la alta es decir la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sin embargo esa reforma energética de Peña Nieto se vio opacada demasiado por el famosísimo caso Obredech y la pretendida culpabilidad hasta hoy todavía sin corroborarla plenamente ante la justicia por parte de Emilio Lozoya la compañía brasileña al final de cuentas fue duramente criticada como en muchos países donde sus integrantes directivos de esa compañía finalmente fueron metidos a la cárcel y estamos propiamente señalando lo que ocurrió con el presidente de esta empresa en su propio país natal que es Brasil así como en Chile y otras partes del mundo donde la presencia de Obredech fue fundamental en la corrupción México México no pudo haber sido un país que permaneciera ajeno y siempre y sencillamente en nuestro entorno territorial por decirlo fuimos testigos José Paz y el auditorio no nos va a dejar mentir del grado de auge que tuvo la economía en nuestra región con la construcción del ducto Los Ramones la presencia de un significativo número de brasileños en la construcción que pasó por un lado de doctor Arroyo Matehuala y que va cruzando prácticamente hasta llegar y formar una estación en lo que es San Lorenzo perteneciente al municipio de Villa de Hidalgo que el auge económico benefició a hoteles a comercios y que la presencia de un sin número repito de brasileños pues nos daba a entender que el auge era mucho sin embargo hasta hoy en día y transcurridos prácticamente tres años de que concluye el gobierno de Peña Nieto hasta hoy en día no se sabe con certeza cuándo ni cómo va a operar el famosísimo ducto Los Ramones entonces para entender esto dentro de la reforma energética hoy Andrés Manuel López Obrador pone pues el tema otra vez la intención de Andrés Manuel con una reforma no propiamente energética porque única y exclusivamente se habla de modificar lo acordado en esa reforma del 2012 hoy se concretiza lo que es la reforma únicamente eléctrica y está mandando al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar una reforma que si se llega a dar vendría a romper con los acuerdos establecidos en diferentes organismos internacionales y que según los especialistas el día de ayer los medios nacionales establecían que la pérdida si se autoriza esta reforma energética del gobierno de López Obrador alcanzaría la cifra de tres veces más el costo de la suspensión del nuevo aeropuerto de Texcoco entonces ante esta situación no dudamos desde el punto de vista beneficio al habitante al consumidor que Andrés Manuel puede traer efectivamente una intención bien fundada para que finalmente el consumidor de energía que somos los grandes los de a pie podamos ser beneficiados ¿qué ha pasado en este inter del 12 al 21? que empresas transnacionales sobre todo están generando energía que están entregando a la Comisión Federal que lo único que está escribiendo es en la distribución y conducción hacia los consumidores finales ¿qué está pasando con la energía hoy en día? está pasando que la energía no es acumulable no se puede almacenar José Paz y que está sobrando energía que la Comisión Federal de Electricidad no está aprovechando porque no tiene las líneas de distribución necesarias para llevarlas finalmente a quien lo está necesitando vamos a poner un ejemplo muy simple si tú te vas a las diferentes colonias de la periferia de Matehuala hay hogares en los que no tienen energía eléctrica porque el último poste de distribución se localiza a más de los 35 metros permitidos por la ley de distribución y esto es inconcebible tanto en Matehuala hablo de lo que conozco pero podemos imaginar las regiones a los que no tienen acceso miles y millones de habitantes por ejemplo en los estados del sur del país como Oaxaca Chiapas Campeche donde las distancias y la selva y los núcleos poblacionales todavía están mucho más distantes hoy se ha creado una especie de confrontación con los diferentes líderes nacionales y Andrés Manuel López Obrador pone sobre la mesa una situación que a su vez ubica al PRI en una disyuntiva para alcanzar la reforma eléctrica que pretende el gobierno de Andrés Manuel se necesitan las dos terceras partes del Congreso es decir una mayoría calificada estamos hablando que en este momento se necesitan 334 votos en la Cámara de Diputados de los 500 para llegar a ese consenso Morena con sus aliados en este momento del Partido Verde y el Partido del Trabajo ronda los 270 votos estamos hablando de que para alcanzar los 334 votos que requiere le faltan 64 con la coincidencia de que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con 70 votos y los pone en un predicamento que si el PRI quiere recordar los actos visionarios de los expresidentes de la República como Lázaro Cárdenas que se recuerde que nacionalizó el petróleo y Adolfo López Mateos que nacionaliza la industria eléctrica que se pongan de lado de esos expresidentes y del pueblo o si quieren seguir recordando a Carlos Salinas de Gortari que se pongan en el concepto neoliberal de hecho la fracción PRI todavía no se define ¿verdad? todavía no se define y el día de ayer precisamente el líder de ese partido Alejandro Moreno establece una ligera esperanza para que el partido tricolor pudiera apoyar la reforma de Andrés Manuel pero que trae o cuáles serían las consecuencias en un momento dado si el PRI apoya a Morena para lograr la mayoría y que inicie esta reforma eléctrica pone sin duda en peligro la última coalición en los pasados comicios de junio en donde los tres partidos conforman la coalición Sí por México y estamos hablando del PRI del PAN de hecho ese fue el objetivo así es esa coalición para estar para estar unidos y crear un contrapeso a las decisiones que sobre todo con una mayoría simple pues las alcanza las alcanza este el congreso de la unión con los 200 ¿cómo se define esta situación? esta situación ha empezado entró a cámara y obviamente dentro de las diferentes comisiones de análisis irá caminando poco a poco pero te digo Andrés Manuel pone en una disyuntiva histórica al PRI el PRI particularmente vamos a entender cuál ha sido el desgaste electoral en los últimos tres años en los últimos tres años en la elección del 18 se va hasta el tercer lugar y en esta última del 21 no se diga de 15 gobernaturas que estuvieron en juego en las pasadas elecciones simple y sencillamente habrá que establecer que el PRI no ganó como partido ninguno porque los candidatos en donde fue en coalición la ganaron a través de los abanderados que en su momento propuso acción nacional entonces pues está interesante el juego que se está dando en el congreso de la unión es la batalla la madre de todas las batallas en cuanto a reformas e iniciativas que si Andrés Manuel dicen los analistas nacionales logra salvar esta aduana con su reforma eléctrica estará pavimentado un camino para el 2024 muy bien pues hay que estar al pendiente sobre esta situación que se está viviendo ya también el presidente de la república pues ha hecho comentarios en el sentido de que si su iniciativa no la prueban en la cámara él tiene otra alternativa pero habría que esperar habría que esperar yo creo que las negociaciones y la confrontación no se va a hacer esperar simple y sencillamente mira el día de ayer como cada año el senado de la república tiene establecido su máximo galardón que se le otorga a todo mexicano y es la presea o la medalla Belisario Domínguez un extraordinario congresista que en la época de la escena trágica por señalar los atropellos de Victoriano Huerta y te digo con el asesinato de Madero se atreve desde la tribuna a criticar los excesos del poder pues simple y sencillamente fue asesinado y le cortaron su lengua él nació en Comitán en Chiapas pegado a la frontera con Guatemala y es uno de los galardones más significativos y por qué no acudió Andrés Manuel López Obrador pues según los argumentos de presidencia de la república es tratar de evitar confrontaciones porque no está ahorita el horno para bollos para que el presidente de la república se presente en el senado por una serie de situaciones que esto prácticamente se van a ahondar las diferencias cuando finalmente se llegue a la discusión de los pros y los contras de esa iniciativa yo no dudo no tengo ninguna duda desde mi perspectiva que la intención de Andrés Manuel es beneficiar a los que menos tiene muy bien vamos a estar muy atentos muy pendientes por cierto esa ceremonia de la presea se llevó en un clima de tranquilidad así fue así fue que pues pensaban que no precisamente la decisión de que el presidente de la república no acudiera pues fue también en ese sentido pero se llevó muy bien así es y eso se vivió ante los ojos de todos los mexicanos y a nivel internacional así es muy bien que sigue que pasamos pues si nos vamos por el mismo rumbo de las iniciativas de la pretensión de los gobernantes de que el pueblo se siga beneficiando es lo más importante y yo creo que todo gobernante su función principal debe de ser el beneficiar a sus gobernantes el mismo lunes también en un acto que lo había anunciado el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona acude al congreso del estado a presentar su iniciativa para llegar finalmente al cumplimiento de su promesa hecha en campaña no olvidemos que San Luis Potosí históricamente se ha comprobado que es uno de los estados más caros de la república mexicana en el costo de las placas y en el costo de la tramitación renovación de la licencia de conducción prueba de ello fíjate hablando ya de ese tema prueba de ello en ese sentido de los costos tan altos que tenemos en el estado es de que mucha gente de estos municipios ya que estamos colinando con el sur de Nueva León con doctor Arroyo muchos van a ir a plaquear esto es un secreto es un porcentaje muy significativo de ciudadanos de Matehuala vamos a hablar de Matehuala y de Villa de la Paz han acudido efectivamente a la cabecera municipal de doctor Arroyo a hacer su trámite porque prácticamente yo creo que hasta en un 70% es más barato que lo que aquí se genera pero bien fue y presentó su iniciativa el gobernador fue y presenta su iniciativa de gratuidad vamos a decir con un adjetivo con una palabra más popular la gente dice pregunta y está esperando cuando van a ser gratis las licencias y cuando va a ser gratis el plaqueo porque sin duda alguna esto va a traer un beneficio al bolsillo de muchos muchos habitantes de San Luis Potosí y es efectivamente el primer paso en donde Ricardo Gallardo Cardona llega y entabla una relación directa con su gobernador leía también yo antier un artículo en la prensa estatal donde el porcentaje de aceptación a dos semanas de haber tomado el día de hoy la conducción del gobierno del estado es lógico que la popularidad del gobernador Ricardo Gallardo esté arriba pero nuevamente volvemos a lo que platicábamos respecto a lo que sucede en el congreso de la unión nuestro congreso del estado no puede hacer la excepción en la primera intención de que se diera trámite a la iniciativa sin lugar a dudas el diputado que salta que brinca es precisamente el coordinador de la fracción del PRI que es este muchacho Ramírez Conichi este hijo del líder de CTM Emilio de Jesús Ramírez es el primero que establece una serie de peros de pretextos de freno porque sabe que una acción de esa naturaleza de entrada viene y consolida a un gobernador que se atrevió a hacer una rebaja para que vaya en beneficio de muchos habitantes decíamos y después de una manera inmediata y no es coincidencia porque al final de cuentas debemos de esperar que aquellos corrientes o partidos opositores a quien gobierna en el ámbito local estatal o federal pues obviamente serán los primeros que te van a estar poniendo por ahí piedritas en el zapato tan es así que igual el presidente de acción nacional y diputado actual pues también pone una serie de argumentos probablemente no te digo que no estén sustentados vamos a entender y a conceder el beneficio de la duda de que así es porque todos debemos de estar enterados que hay anualmente la ley de ingresos de todo gobierno no se diga también el municipal el estatal y el federal y una ley de ingresos donde te tienes que sujetar a lo que tus diferentes órganos colegiados establecen y aprueban para ejercer durante el ejercicio fiscal y en este momento pues estamos a poco menos de 70 80 días de que esto finalice el año y por consecuencia la ley de ingresos y la ley de egresos que se puede hacer platicaba yo con un compañero abogado abuelo de pájaro el día de ayer dice pues habrá que hacer algunas adecuaciones obviamente para establecer sobre todo la ley de ingresos que va a sufrir una modificación al que de pronto no pagas y se tenía contemplado un cambio en el ejercicio de la renovación del plaqueo fíjate que yo me acuerdo de hace muchos años que esto de cambio de placa se generaba cada seis años cada cambio del poder ejecutivo del estado con qué finalidad después lo entendí que es el principal la principal vía de ingreso para que un nuevo gobierno inicie con recursos el camino hacia su periodo de gobierno Ricardo Gallardo ha demostrado que tiene en mente otros proyectos de financiamiento y que uno de los que históricamente y tradicionalmente se hacía a través del canje de placas del cambio de placas pues lo está dejando a un lado y habla sobre nuevos esquemas de financiamiento para crear sobre todo obras que vayan a beneficiar al pueblo de San Luis Potosí muy bien muy interesante el mundo permítanos ir a una pausa comercial y regresamos y checamos para que usted también analice lo que se está comentando y participe con nosotros envíenos un mensaje ya sea mensaje de voz o mensaje escrito a nuestro celular aquí en cabina o márquenos al 488-888-20720 por permitirnos estar en sus hogares en su trabajo en su automóvil estamos de regreso es plataforma política vamos con una llamada telefónica bueno buenas tardes a sus órdenes buenas tardes buenas tardes bueno mire a la vez para dentro del estado de San Luis ahorita que tocaban el tema en las placas sí este un inconcordidado no sé cómo lo tomen es el exagerado los exagerados para mi requisitos que piden para que una persona pueda plaquear por ejemplo un vehículo usado es mi caso compré un vehículo usado y con baja me lo entregan con la factura con la copia de la creencia de la persona que era el dueño y bueno ya voy a aquí te quiero plaquear y me están pidiendo que lleven los pagos que se hicieron del 2016 a la fecha y le digo pues te estoy trayendo la baja ¿verdad? si está la factura está la baja está la credencial te ceden los derechos y todo y si no tienes que traerme todos los pagos de 2016 a la fecha y luego cuando voy con la persona donde compré pues es un lote o sea son los dados y me dicen no pues es que es otro estado en Coahuila y si no aquí no no es tanto requisito aquí con esto nosotros podemos agarrar los vehículos porque si te dan una baja es obvio que está el corriente en pago ¿verdad? y me dice igual ve dile que si te sirve un historial de pagos que si te lo puedo dar porque si te lo dan allá ya no hay forma de obtener otro no aquí me dicen que no aquí o sea por fuerza quieren los pagos del 2016 a la fecha pues a mí se me acerco también como que no tiene lógica porque si estás llevando una baja lógico que que estar corriente en pago no puedes dar una baja si no estás al corriente al pago yo creo que eso es algo que ellos saben yo no sé por qué le ponen a uno tantas trabas para uno que quiera andar bien me da con placas y todo y luego le digo bueno entonces me puedes dar un permiso para circular y permiso hasta después del 20 de octubre y pues a mí ya me han parado varias veces y yo pues compré el vínculo porque lo ocupo y me salen con todo esto del problema y para mí es un problema y no creo que sea la única porque me dijeron que dentro de todo el estado es lo mismo ese es uno de los problemas es un grave problema acá en Nuevo León pues por eso todo el mundo se va a otros estados a plaquear la verdad porque no aquí no hay ¿cómo te diré? un margen de tolerancia a algo no sé es que por lógica si tienes una baja ¿qué necesitan con los anteriores? de verdad no entiendo pero son personas más preparadas tienen el sistema ellos saben que todo eso es posible porque te exigen por cuáles otras hojas que ya no hay asunto pues esa es mi conformidad de la verdad que se tocaba el tema de las placas por eso es que muchos que andamos me imagino yo en mi caso ahorita que no tengo un NEC así batallando con él ese es el problema que precisamente comentaba aquí en Mundo de León aparte de que es uno de los estados que ha sido uno de los estados muy caros en este trámite de servicio pues también los requisitos la serie de requisitos que usted ya nos está mencionando y que usted lo está viviendo esa es una situación real que tenemos aquí en nuestro estado pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede muchísimas gracias por quiere ser mire señora si me permite yo nada más quiero puntualizar dos cosas yo con mucho respeto quiero pensar que lo que usted ha expuesto a través de estos micrófonos ha sido de trámites anteriores porque si bien es cierto que el lunes el gobernador Ricardo Gallardo puso sobre la mesa del congreso del estado su iniciativa para dar trámite esto todavía no es oficial es decir yo me atrevo a comentarle que la serie de documentos o trámites que le están pidiendo no tiene absolutamente nada que ver con los requisitos que en su momento y autorizado por el congreso del estado vayan a salir para poder otorgar las placas gratis o la licencia gratis que también hago una pausa y un paréntesis pues también hay que hay que ser un poquito conscientes de las necesidades de cualquier gobierno no le estoy poniendo ningún ningún color que mal haría cualquier gobierno volver a entrar en la paternidad o en estar manteniendo a el enorme número de muchos ciudadanos que efectivamente no podrán tener para placas pero si sería muy importante un costo simbólico que nada tiene que ver con las cifras estratosféricas que hoy se pagan pero repito y a donde quiero llegar es a esto aún de manera oficial no hay ningún requisito porque no ha iniciado el trámite en el congreso del estado de la iniciativa para otorgar las licencias y las placas gratis señora vamos a esperar lo que la señora estaba mencionando perdón yo fui la semana pasada el miércoles aquí eso es parte todavía del sistema que se tiene si todavía sin este cambio que se pretende por parte del gobierno del nuevo gobierno así que vamos a estar al pendiente señora muchísimas gracias gracias por su llamada ok algo más que les agregar no pues nada más que yo lo que quiero es andar con placas no me importa como dice él no importa que las tenga que pagar yo los requisitos son los que se me hace si tiene razón tiene razón vamos a esperar ya cuando se autorice esta iniciativa del gobernador del nuevo gobernador de San Luis Potosí para saber qué es lo que va a pasar muchísimas gracias por la llamada gracias hasta luego vamos también el día de hoy hoy viernes en el mundo de plataforma política como todos los viernes hacer contacto con nuestra paisana María Luisa claro que sí mientras en qué nos quedamos mientras nos quedamos en en la próxima en el próximo comentario en el próximo comentario que ya lo teníamos encarrilado que es en el sentido también de los comentarios que genera la visita relámpago del gobernador del estado sobre dos temas fundamentales que se dan en el municipio de Matehuala con la reunión del comité de seguridad su visita que hace al famosísimo parque Tangamanga de Matehuala y obviamente el tema que a muchos nos interesa de sobremanera por las condiciones climatológicas que tradicionalmente vivimos hoy damos gracias a Dios que tenemos una temporada de lluvias en que no ha faltado el vital líquido en la gran mayoría del territorio potosino y no se diga en las comunidades pero pues la venida del gobernador trae la preocupación fundada de que es necesario entablar la coordinación necesaria para un mejor funcionamiento y por otro lado su manera de ir a pisar comentaba aquí nuestro buen amigo Luis Zavala ir a pisar físicamente lo que entregaron como una obra de esparcimiento de recreación que no tiene las condiciones tales para que alguna familia en un día de azueto en un domingo en un prácticamente tiempecito que haya la posibilidad de convivir con la familia pues no hay nada extraordinario ni de atractivo que los pueda despertar su interés a ir aquí a elegido de Santana porque realmente los 40 millones y más que inicialmente habían comentado que se había invertido en unos cuantos blogs en unas bancas que resultaron no ser la cien ni la mitad de las que habían dicho un estanque para la captación de aguas este pluviales y una serie de situaciones que que la verdad la verdad dejaron mucho que desear respecto a esa inversión que en su momento también el expresidente municipal de Matehuala la reprobó porque había otras alternativas como la sigue habiendo en Matehuala yo sigo pensando en que alguna autoridad debe de acercarse con los propietarios del grasero que es la la minera México un emporio minero de clase mundial que en San Luis Potosí capital nos dio la muestra de la remediación del parque de Morales a través de una situación igual que el grasero que las autoridades ambientalistas y de ecología pudieran tener sin pelear un acercamiento con los propietarios y ver la manera si ha estado este espacio abandonado por más de 100 años en Matehuala creo que sus razones y motivos por la clase de material abrasivo que los conocedores en la materia dicen y comentan sobre su grado de contaminación que produce al subsuelo y el grado de dureza en lo abrasivo que es que lógicamente estos motivos han representado una razón muy poderosa para que los propietarios no hayan hecho hasta hoy en día la mirada México concretamente uso de este importantísimo espacio con los bemoles o con las desventajas que acabo de mencionar pero que sin lugar a dudas es un punto estratégico geográfico ubicado ya en una zona urbana donde necesariamente tendremos tarde que temprano que darle solución ¿qué solución se te ocurre darle ahí ese lugar? fíjate que yo desde hace mucho tiempo traté de entablar conversaciones sobre todo cuando el movimiento independiente tuvo la oportunidad de mostrar un candidato de establecer precisamente un parque de recreación o en su momento un un este un cementerio porque al final de cuentas este pero habría que remover toda esa claro claro mira yo ¿dónde se colocaría todo ese ese es el gran dilema el problema ancestral hay que calificarlo con con ese con esa palabra pues trata de muchísimos años y que obviamente si tú eres propietario de un terreno pues tienes que darle una solución y más cuando los estudios científicos han establecido que le estás creando un grado de contaminación al subsuelo que está dentro de tu municipio y al final de cuentas pues debe de ser una labor titánica limpiar ese terreno pero de alguna manera hay que hacerlo si no hay la pretensión del gobierno federal municipal y estatal de tener un acercamiento con los propietarios y buscar una solución pues esto es esto es delicado pero estábamos con que ese parque Tangamanga de elegido Santana pues bien pudo haber intentado esos 40 millones a tratar de retirar ese material y a ver que podría quedar yo vuelvo Matehuela tiene ahorita de manera inmediata una necesidad inaplazable la construcción de un nuevo panteón y también la normatividad y estudios de los sistemas ecológicos y ambientalistas exigen ciertos requisitos para establecer en la posición nuevo panteón de acuerdo de esos requisitos en qué punto de la ciudad debería de ser el nuevo panteón claro yo lo ubico en ese espacio porque prácticamente está paralelo a donde hace años se estableció el panteón Guadalupe entonces en ese sentido podríamos haber encontrado un punto de coincidencia para que repito las autoridades respectivas en ambiente y en ecología pudieran acceder a una pretensión yo vuelvo a lo mismo el grupo de Minera México pues es un grupo de una presencia te digo mundial y que ahora sí se estableció en la capital una remediación a los graceros que estaban sobre el rumbo de Morales y sobre lo que es el periférico y la zona residencial de aquel rumbo pues en Matehuela también también es necesario hacer lo mismo si ellos quieren seguir conservando esa porción de terreno y alguien alguien tendrá que darse el tiempo necesario de nuestras autoridades para planteárselo al presidente de la república al gobernador del estado y el presidente municipal porque las tres autoridades en ese orden están obligadas a garantizar la salud o a darle un uso que realmente o mejor dicho el que debe tomar la iniciativa es el presidente municipal pudiera ser al gobernador del estado y ya hacerlo con usted si pero te digo es un problema vigente que no nos perdamos o sea venimos a dar al grasero porque esa inversión del parque Tangamanga de Matehuela en esa zona sin ninguna accesibilidad se ha retirado de la zona urbana mucho o sea no tiene una familia de la periferia la manera de ir de una manera fácil a un día de campo y un día de campo entre qué entre el mezquital no tenemos por ahí ninguna porción de césped ninguna porción de un árbol de ornato no tenemos por ahí todavía la plantación de árboles que pudieran en un futuro no lejano convertirse en un pulmón importantísimo para Matehuela y esta ventaja la tendrían las familias que tienen un vehículo para trasladarse nada más pero volvemos a lo mismo claro pero volvemos a lo mismo aquellas personas que tengan el vehículo para trasladarse necesariamente habría que adicionarle un atractivo aparte y no lo hay no lo hay pero bueno Ricardo Gallardo viene y pone en su justa dimensión una inversión que no alcanza ni la mitad de lo que fue anunciado por el gobierno anterior y por quien ejecuta la obra y posteriormente te digo retomando el caso es un compromiso que ojalá ojalá y tarde que temprano se reactive la construcción de la presa de la Maroma porque esto es así también fue ese tema que se tocó también así es en esas condiciones estamos José Paz y ver qué es lo que va a suceder muy bien pues vamos a estar muy atentos muy pendientes para la próxima semana se nos va el tiempo entonces la visita del gobernador del estado fue a esta reunión del comité de seguridad así es donde él dio a conocer que dejó más elementos en el aspecto de seguridad para estos municipios de la región del altiplano este se dio hubo una reunión con los presidentes municipales que supiste de qué se trató pues ahora sí que fue a puerta cerrada todavía nadie ha sido capaz de pero el gobernador lo único que comentó es que se trataron temas para trabajar de manera coordinada en beneficio de la gente así es un tema muy importante que toma toma vuelo se da en Matehual es precisamente la primera reunión en el interior del estado de seguridad y el día de ayer este también de una manera muy importante el gobernador del estado da a conocer era la ciudadanía de la intención de constituir un grupo de reacción inmediata con las características del grupo que tiene prácticamente bajo sus manos la seguridad interna de los Estados Unidos y más aún el día de ayer tarde noche Ricardo Gallardo anuncia la incorporación de más de 900 vehículos que no recibían o no tenían el uso indicado en la Secretaría de Salud para convertirlos en patrullas entonces prácticamente el gobernador se va por el lado de la seguridad toda la semana porque en estos momentos está en Ciudad Valles presidiendo la reunión de seguridad de aquellos municipios y ojalá ojalá que las intenciones logren los cometidos de quien lo está planteando muy bien pues vamos a estar al pendiente la próxima semana primeramente Dios la próxima semana yo creo que sí nos va a dar chance de ya ir también platicando de los municipios aquí de la región del altiplano potosino de Matehuala cómo están ya en su estructura y cómo están trabajando claro que sí gracias nuevamente el mundo de León por estar con nosotros gracias el viernes aquí te esperamos primeramente Dios no vayas a salir fuera no 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 yo salgo fuera hasta el jueves los jueves los jueves muy bien y yo los jueves también le invito los jueves para que nos acompañe Memorias de Nuestra Gente muy buen programa gracias sigan con nosotros viene ya el noticiero de Joaquín López Dóriga buenas tardes buenas tardes gracias a todos los jueves gracias a todos los jueves y a todos los jueves Gracias.